Que no miras raza, color, estatura, estatus social, tú que nos brindas Pachacamac, Miracocha, el calor del sol, sin importar quiénes somos, gracias por permitir ofrecerte dos espíritus, dos almas, a la Pachamama, al Hanampacha y al Uripa. Lo que nos diste es la vida, la pureza, el calor, el viento, pues aquí estamos todos reconociendo nuestros errores, todos somos cuchayos, pecadores con errores. Esto no es brujería, esto es respeto, porque yo soy indígena, runa, y tengo que amar lo que soy yo, eso es, de mi parte agradezco muchísimo a todos, cualquier pregunta después habrá, estoy muy feliz, muy alegre de traer una nueva vida, una nueva familia, ofrecerle a Dios que lo iluminará, y como símbolo de eternidad estas plantas florecerán, seguirán hasta la eternidad. ¡Gracias!